¡Suscríbete! 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 No me acaba de gustar este baile Pero dentro de partida lo vimos Está muy guapa esta skin Podría ser la mejor skin de Ems dentro de partida A mí este baile me suena un poco Pero dentro de partida es increíble Así que tengo mucho hype por probarlo El pin que no tiene pinta que esté animado Pero el icono de jugador está guapo Nos dan un spray ¿Se podrá comprar por blines? Vamos a ver eso Y voy a comprar esta reacción Chavales, denle like, suscríbanse, let's go No sé por qué he comprado esto sinceramente Pero bueno, lo compramos igualmente 500 de oro, muchísimas ¡Epa! Está guapo el icono Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Está guapo Y vamos a ver si puedo comprar este spray por blines Entonces, más trofeos Sinceramente no sé cuántas copas tengo en Ems Así que vamos a ordenar por calidad La tenemos por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Oro que voy a reclamar Y puntos de fuerza que también Muchísimas gracias ¿Qué tenemos? ¿Está animado? Ah, no está animado Vaya cacarruta Así que no lo vamos ni a equipar Eh, no, lo siento mucho Pero no lo voy a equipar Sinceramente Aquí sí que podríamos llegar a equipar Esto que nos acabamos de comprar Y ahora quiero ver si por Puedo comprar ¿Puedo comprar esto por blines? Ah, mira que bien Sí que se puede, tú Ah, mira Pues mira que bien No te lo ponía en la tienda, eh Qué ratillas, qué ratillas Ya que estamos Compramos esto ¿Y qué me faltaría? Pues nos faltaría esto Venga va ¡Epa! Está guapo Venga va Ya nos compramos Y tenemos 22 de 22 en Ems Ya que estamos Lo siento, eh chicos Os estoy poniendo aquí mucho texto Pero bueno Nos equipamos esto por aquí Nos ponemos también el spray Lo siento que estoy teniendo problemas Y ahora Sí que sí Vamos a probar Esta pedaza de skin En campos furtivos Que es un mapa god Para mí Lo siento He tardado mucho Pero bueno Teníamos que comprar mucha cosa Nos vemos, nos vemos ya, eh Vamos allá gente Partidita contra un youtuber Hueso parece YoYoYouTube Y cuidado El Justo Ranch Se me suena de Liga Estelar O sea, es bueno ese hombre, eh Y vais a flipar Guau, pero a mí me hace mucho counter Un rico, eh No puedo, no puedo llegarle a él Eh, vale Vamos a ver cómo lo planteamos De momento os enseño por aquí esto Vale, lo ha hecho fatal Tú, madre mía, bro Pero dónde vas, hermano Dónde vas Vale, vamos a dejar el spray No, no, no No me deja, no me deja tirarlo No me deja, tío Vale, perfecto Vale, lo siento, lo siento Equipo, os he trolleado Y estamos contra otra Ems Así que vamos a ver quién gana La Emsesta de Netflix De la serie ¿Cómo se llama? Miércoles la serie No la he visto Y... O la Emsesa de que está muy guapa La Emsesa Dios, qué golardo de Ems Mi ulti ha sobrado Que flipas, ¿no? Así que muy guapa Muy guapa la skin Sobre todo en partida, chavales Vamos a tirarnos un selfie por aquí But first Let me take a selfie Vale Eh, cuidado Hostia Y ese Que acabo de ver, tú Que acabo de ver, tú Que acabo de ver, tú Lucas, le han dormido Yo digo Venga, va Voy a ayudar la línea Que hemos perdido Y nos han dormido Pero a los dos O sea, eso ha sido Una animalada, bro Eso ha sido una locura Así que Eh, uff Tpate, ¿no? Yo creo, ¿vale? Se te... Oh, hostia, hostia Hostia, vale Buena No ha estado nada mal eso Bien jugado Yo creo que soy... Oh, como... No para el Dinamike, eh No para el Dinamike Uso este teleport O me estará esperando el Dinamike Ojo, 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 ojo Ojo, vale Lucas se va Pero yo Vuelvo Pero yo Bro, bro Hermano Que no me va el tp, tío Que no me iba el tp Cinco años ahí esperando Como si estuviera esperando al ascensor Así esperando tparme, hermano Eso que ha sido Eso que ha sido, tío Es gol esto Hostia, no sé cómo lo hemos salvado Bro, ¿eso qué ha sido, tío? Vale, 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 vale Esto es muy obvio Esto es muy obvio Vale, no sé si estaría cambiándome con el gadget O simplemente con los básicos Pero de momento estamos bien Sobran los billetes de 100 Me tpo para como que gastar el... Nah, verdad Eso ha sido una troleada Esto pinta guay Esto pinta guay Buena Pero yo hubiera intentado darle al Dinamite Porque esa MC ya estaba en su antiprime Vale, a ver, a ver, a ver Buah, buena partida Buena partida, hermano Pero me he cagado Alguna parte de mi cuerpo Se ha puesto así Durante el transcurso de esta partida Chavales, lo ha jugado muy bien el Dinamite rival La verdad Pero jugada... ¿Cómo? Ponía jugada destacada de Dinamite Pero era el Dinamite comiéndose un gol Así que eso no lo he entendido exactamente Pero bueno Primera partida ganada Con éxito, chavales Con éxito Vamos a proseguir También luego jugaremos un poquito de zona restringida Incluso es un mapa un poco turbio Pero le caeremos unas partiditas, chicos Y a ver si busca en 3 2 1 Pues no Nos vemos en partida Let's go Ojito, partidita El Jusnol También me suena muchísimo de Liga Estelar O sea, 100% tiene maestro Y cuidado Bueno, a ver Ambos equipos llevamos Selly Que está rotísima, ya lo sabéis ¡Opa! Qué buena, eh Qué buen gadget Ya le hace gastar un gadget al ricocheto Qué buena, Lucas Es que Selly ahora duérmanla 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 Está fortísima, mi gente Vale, pues vamos a ver Yo aquí que voy con refuerzo de salud Que como veis se ha notado muchísimo A ver esta ulti de rico Bastante a mi novia No sé que le habrá hecho mi novia al rico Pero bueno Se ve que le tenía bastantes ganas por ahí Y cuidado, cuidado, cuidado Que por vacilar Es que mira, Lucas Tío, es que se cruza el mama En un milisegundo, tío Y claro, como el refuerzo de salud Va por ahí El refuerzo de velocidad Va por por porcentajes Pues claro Si Se nota aún más En Crow En Max En Selly Y todo eso, ¿no? Vaya animalada, tío Vale, vamos a ir por aquí Pero es que a mí un rico me hace mucho counter, tío Porque Tiene más rango que yo Además tiene rebotes y todo Así que me puede llegar a hacer la vida Bastante imposible Pero bueno Yo aquí estoy feliz Me he hecho un selfie Vale Vale, pues aquí de chill Aquí de chill Aquí de chill Poco puedo hacer, la verdad Poco puedo hacer Además me está disparando mi no No, perdón Pam, pam, pam No, no Mi novia no Mi novia no Es pam Ehm Uff Jope, jope, jope Cómo me están poniendo la boca, tío Cómo me están reventando aquí, hermano Vale, muy buena Lucas Ahí haciendo la del Shelly Diff La diferencia de Shelly La nuestra es muchísimo mejor Y al menos Me apetecería marcar gol Al menos Si es que me dejas A ver End, 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 end No sé No sé qué acaba de pasar aquí Yo estoy muerto Pero ¿qué ha hecho End, bro? Como que la ha tirado por ahí Tampoco se ha... Se ha... ¡Ojito! Estos van en más de mil copas Por eso no se ven los nombres Cuidado, eh Y Lucas ha puesto screen No sé por qué Y End se ha sacado la max de oro Os juro que no hay ningún corte Es la partida inmediatamente La que acabáis de ver Vale Surge 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 humilde además, eh Con la skin de humilde Vale, cuidado, eh Porque Me gusta mucho el combo rival Mucho el combo rival, eh Vale, muy buena ulti ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bro, tiene que morir Vale, buena Cuidado, queda surge Queda surge Queda surge Hostia, qué bien lo ha hecho, eh Vale Tenemos un primo por aquí atrás ¡Qué buena, end, brother! Es muy bueno este cerdo, eh Es muy bueno, bro ¡Qué buena! Nice, well played ¿El surge tiene nivel? No... Ah, sí que tiene, sí que tiene, sí Vale, uff Cuidado un surge ahora, eh Me puede llegar a hacer la vida Bastante imposible, chavales Vale, y el combo Uff ¡Qué tragada, tú! Bien jugado por mi parte Dentro de lo que cabe Está bien, hemos esquivado ese tocho Muy buena, vale Y el combo Max-Enf está muy roto O sea, ulti de Max Con ulti de Enf Que vas, o sea Zoneas y carreas, eh Con esa dupla La verdad que está muy bien, tío Vamos a tirar este sprite Tenemos el primo por aquí El cual vamos a intentar Zonear, 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 zonear Zonear, zonear, zonear No es muy bueno, ¿no? Son bastante malos Estos chavales, ¿no? Pero esto era en desventaja Esto se iba a ver en más de mil, eh O al menos de que Enf Se haya puesto un bravo en a mil copas Que eso yo no lo sabría A ver, vamos a... Vale, jugada destacada mía Vamos a verla A ver, nada Ha sido bastante mediocre esta jugada, ¿no? Bueno, mejor antes Que había reventado al primo A ver Ah, yo creo que el estelar no... Ay, lo de que no se vieran los nombres No era por nosotros Era... En plan, no era por ellos Era por nosotros, ¿no? A ver, cuánta... A ver... A ver el rival Ah, no, 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 no No, no, no Veis que la partida inmediatamente después de esta Este hombre iba en mil ciento noventa y cinco Pero sin ánimo de ofender No era tan bueno, ¿no? Para tener estos trofeos A ver, yo tenía un buen matchup, la verdad Así que vamos a jugar una más de balón Y luego jugaremos un poquito de zona restringida Vamos allá Dios mío Poco doble tanque Aquí me lo hubiera pasado muy bien con la estelar de cura, ¿eh? Que la de daño también me viene como anillo al dedo Pero la de cura puedes llegar a hacer muchas maravillas Ah, vale ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo la ya que...? Ah, ¿cómo? Y este cambio de la OTAN no he entendido, ¿eh? Vale, hemos reventado bastante La Jessie también es muy counter, ¿eh? De hecho, poca gente lo sabe Bueno, en verdad, mucha gente lo sabe Pero Jessie es de los mayores counters de poco doble tanque Pero de todo el juego, ¿eh? Mira que es un bravo bastante pésimo Pero es que no tienen nada para hacerle frente a las torretas Si las vas curando Y no pueden hacer nada A ver, Lucas, Lucas, Lucas Nada, eso va a ser totalmente imposible Hostia, qué buen stun, tío Vaya puerco, tío Vaya diablo de Tasmania Lo ha hecho todo bien ahí, tío Vale, pues esto debería ser gol, ¿eh? No, no, no sé si llego yo, tío No sé si llego yo, tío No sé si llego yo, tío Vale, pero a ver, a ver, a ver A ver, yo creo simplemente que estos no son humanos Son simios En plan, la Universidad de Massachusetts Está haciendo pruebas con simios A ver si son tan inteligentes Como para jugar a Brawl Stars Y yo creo que no son humanos Simplemente son orangutanes De la Universidad de Massachusetts Ah, vale, que no hay nadie aquí Ah, vale, que sí Vale, ya decía yo, ya decía yo Me he rayado, me he rayado Pido perdón, chavales Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, imposible sobrevivir Jope, lo he jugado mal, ¿eh? A ver, eso no va a entrar, bro Eso no va a entrar, hermano Vale, culpa mía Lo he jugado muy mal, tío Porque, digo, no hay nadie Pero sí había Luego ya me ha entrado un ictus Vale, cuidado, ¿eh? Muy bien, es que la Jessy ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? ¿Luca? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Buah! Aquí lo he hecho perfecto, ¿eh? Aquí lo hemos hecho súper bien Perfecto Dios, tío Es que estoy entrando en pánico En shock No sé, no sé No sé cómo comportarme esta pánica No entra, ¿no? No, vale Eh, cuidado, cuidado Cuidado Es que lo peor es que nos van a ganar, chavales Eso sería lo muy peor, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Me alejo Es que ya no me quedan gadgets, tío Estoy en mi antiprime ahora mismo, ¿eh? Vale, solo queda el poco El cual no debería de poder hacer absolutamente nada Pero si me llega a matar Yo creo que no marcábamos, ¿eh? Porque ya Lucas tendría que haber Haberse desplazado para el pase Y esto no está ganado aún A mí no me quedan gadgets A nadie nos quedan gadgets Buena torreta, la verdad ¿Me sirve? Vale, cuidado, ulti de bus Uf, es muy malo este bus, ¿eh? Qué cabrón, tú Es muy malo, bro Sin ánimo de defender, ¿eh? Vale, a ver Uf, vale, pero esto es gol por hablar ¡Ja, ja! ¡Esto es gol! ¡Esto es gol! Vale Uf, bro No pueden ser tan malos, tío Buen trickshot, buen trickshot Buen trickshot Buen trickshot En plan, realmente era la mejor La forma más idónea de marcar, ¿no? Vale, calma, calma Es que no me quedan gadgets a mí Entonces cualquier tanque que se me abalance Me hace mucho counter, ¿no? Vale, tiramos un ulti por aquí Muy bien jugado, muy bien jugado Y casi nos sale el tiro por la culata, ¿eh? Nosotros por aquí vacilando y tal Pero es que casi perdemos la partida, chavales Qué locura Jugada destacada de poco Hostia, un poco haciéndose una jugada destacada Claro, al ser un healer Como que no es un perfil O 10 kills ha hecho end, ¿eh? Qué locura, qué locura Es que lo he dicho, ¿eh? Jesse es de los mejores counters De los 66 brawlers que hay Para el poco doble tanque Así que vamos a ir a jugar a zona restringida Creo que a mí mi rol es el de atacar Incluso no sería nada mal Jugar la estelar de cura Para intentar aguantar en la zona Venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Voy a ir con daño Y con... Voy a ir... Sí, vamos a ir así, chavales En zona restringida Y vamos a ver si podemos ganar algún... Algo... Piper A ver, a ver, a ver Yo creo que te has fumado algo, ¿eh? Alguna set alucinógena, bro Vamos allá No me acaba de... O sea, tienen un muy buen combo Dinamite que está rotísimo Además hay muros y ro... Ah, el Dinah va... Claro, el Dinah defensa es lo más roto que hay, ¿no? El Dinah va a ir defensa, ¿no? Dinah defensa Oh, shit Oh, shit No puedo hacer nada, tú ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dinah ataque o Dinah defensa? A ver... Oh, qué... Hala, yo no hago nada, ¿eh? Yo aquí no hago nada, tú Yo aquí no hago nada, ¿eh? Oh, yo aquí no hago nada Y el Sam Dios mío, chavales Claro Es que el Sam se puede hacer los dos, tú No, no way No way, bro No way, bro No way, bro Nos han pillado todo ya, ¿eh? Lo que nos acaban de hacer ha sido muy... Buah Madre mía Bueno... Ah, vale Uf, está muy chungo esto, ¿eh? Está muy complicado Muy complicado Meto una rectadita por aquí Con esto Con esto Perfecto Eso es una free kill de mi colega Lucas Vale, se muere ya Vale, estamos... Uf, End le mata Qué buena, ¿eh? Vale, voy a ir a defender No, 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 Lucas Tú no, tú no, tú no Yo, 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 yo Yo, yo, yo Vale, está bien esa ulti, ¿eh? Entonces, además vale prevenir que curar Y que no se nos cuele un Sam Que eso es lo más... Es que no lo sacamos eso ni pagando Vale, yo voy a quedarme por aquí Voy a quedarme por aquí Voy a... No sé por qué le mando ahí Realmente soy una troleda para Lucas Pero no Porque decide seguir viniendo a por mí Y esto que... Tenemos la zona de abajo No jodas Creo que no, ¿no? Ah, vale Sí que la tenemos Sí que buena Vale, pues cuidado, ¿eh? Si nos echan... Vale, pero la Max tiene que venir a defender Obviamente Porque va perdiendo Va perdiendo, ¿eh? Está confiando en su equipo A ver, no es mala Pero tenemos nosotros O sea, tenemos nosotros la paella por el mango La verdad Vale Uf, no ha estado nada mal esta partida, ¿eh? No ha estado nada mal No ha estado nada mal La Max no la ha hecho mal Confiando, yo creo No la ha hecho mal Yo creo que es lo... Oh, jugada destacada del Panatrevor, ¿eh? Pero tío Es una basura de jugada, bro Muy basura A ver, bueno Yo creo que también influye a estar dentro de la zona, ¿no? Que estás contribuyendo al objetivo Al objetivo de la partida Así que vamos a jugar Uf, se ha puesto Mej, ¿eh? Se saca el Mej Uf, busca Instant Venga, va Aquí ya no hacemos cortes, gente A ver qué lleva el rival Sb, Miso, Joutan Y Nita Nita, Nita va fuerte, ¿eh? Criatura de la noche A ver, ¿qué eres? Fan de ese Kado de Totem Creo que fan de los dos Tienen los dos, ¿sabes? Es como llevar una camiseta del Barça Y una del Madrid A la vez O una camiseta del Barça Y una bufanda del Madrid Increíble eso Eh... Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Vale Ok, ok Uf, veremos qué hago con Enz, ¿eh? No lo acabo de bancar, tío La Enz para el ataque Porque como tienen todos más rango que yo Vale, ya nos colamos Aquí con los muros irrompibles Qué buena, chaval Vaya padreada, tú Vale, ya está Y una vez te cuelas Ya has ganado, tú Una vez te cuelas Eres el rey El Squeak va fuerte, ¿eh? El Squeak yo creo que va a tener Un meta bastante bueno No sé por qué Pero creo que va a ser Un meta bastante bueno Para Squeak Es un brawler Que en copas altas Y así ligas altas Va muy bien, tío Bien jugado, ¿no? Vale, vamos a tirar esto por aquí Perfecto Aquí Buah, ya está Qué paliza, ¿eh? Qué paliza más buena Qué paliza más buena Ya tenemos otra ulti Y ya está Vale, pues Squeak y Ems Me gusta la dupla, ¿eh? Hacemos una dupla galáctica Como... Uf, vale Aquí me han padreado Pero ya está A ver, también llevamos una Una Mech, tío También llevamos una Mech Que es un brawler Que no tiene ningún tipo de lógica Ni ningún tipo de sentido ¿No, chavales? Ganamos súper rápido Súper fácil Súper bien jugado Jugado destacado Del pan a Lucas Venga, vamos a verla Vamos a verla A ver, bueno La metió la de la tuna La... Ah, bueno Y esa ulti que también era buena Creo 5-0 se ha hecho Lucas, ¿sabes? Madre mía, qué buena Eh... Y creo que vamos a ir a jugar La última partida SK-2-1 Hostia Están en la gran final, ¿no? Hostia, pues Eh... Les pongo last game Les pongo last game, ¿eh? Last game, please No, pla, no, pla, no Claro, es que se están disputando Ahora mismo las finales mensuales Se están disputando Las finales mensuales europeas Última, última, última Última panita Si vamos a ver las finales, tío A ver si gana SK contra Food Creo, a ver si lo ganan, chavales Venga ¡Dios! ¡Vaya combo, nen! ¡Oh, oh! Mech con Sam Y con Nita Creo que voy a ir a defender Creo que, bro Vamos a defender los tres Al inicio el Sam Y luego ya les comemos Vamos a... No, no, los tres, los tres Vamos los tres yo creo, bro Porque es que si no eso es indefendible ¡Vámoslo! ¡Oh, qué brincao, qué brincao! ¡Buah! Creo que lo hemos hecho muy bien Creo que he sido bastante inteligente aquí, ¿eh? Porque mi rol era el de ataque Pero leyendo que llevaban un Sam Que tiene un ataque tan bueno Y tan poderoso al inicio Poder ayudar Luego intentar recuperar el control Creo que es una idea bastante buena y sólida Voy a tirar esto Yo creo No sé si he hecho bien No sé si he hecho bien Yo creo que sí Venga, va ¿Cuántas tenemos? Tenemos que... Va, matarle tú Vale, perfecto Dios, es que el Sam no va a parar, tío Como un maldito simio Como un maldito simio Como un maldito simio, tío Como un... No, es que no quería tirar gadget Pero debería, ¿no? No quería, pero debería Yo creo Está atacando Lucas Pero muere ¡Buah! Debería de haber tirado gadget Es que, claro Siempre es muy importante Hacer una buena gestión de gadgets ¿Eh, gente? Eso sí que es una realidad Pero más vale prevenir que curar ¿No? También eso es un... Ah, pero claro Aquí gasto gadget ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Uf! Es que, claro Lucas ataque No lo estoy bancando nada No está haciendo nada útil en ataque Yo, mira que quiero a mi panita Lucas Pero está haciendo bastante La del inútil Pero vamos perdiéndonos Ah, no Vamos Ah, estamos bien Estamos... A ver Bien tampoco es la palabra Pero, nada El Sam está muy fuerte No para de llegarnos, gente El Sam no para de llegarnos Gente, esto es incontrolable, tío ¡Buah! ¡Qué buena, eh! Esta defensa ha sido increíble, tú Esto es incontrolable, chavales Debería de morir este chaval Yo... No, matenlo, matenlo Vale, buena Yo intento quedarme por aquí, gente Tiro esta ulti Que va a ser buenísima Vale, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Qué bien ganamos, eh Qué bien ganamos Yo la daba por perdida ya esta, eh Pétalo tú Vale, muy bueno Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, bro Claro, es que no pueden pasar Ya me jodería ser el rival ahora mismo, eh Ahora este que va a defender Le padreo aquí que flipas Junto con la ayuda de la med Aquí que me estoy curando Qué buen cambio de habilidad estelar he hecho Dios, ha subido al meca con 69 de vida Casualidad, no lo creo Pero nosotros somos los que les humillamos A ellos para ganar todas las partidas del vídeo Esta jugada ha sido buena Esta jugada ha sido muy buena Merecida jugada, destacada, eh Merecidísima, tío Así que nada, hemos arrasado 1-7, eh Se ha hecho Chacho André jugando con una sola mano Así que nada, gente Espero que os haya encantado el vídeo Si es así, os agradezco muchísimo Un like, una suscripción Y que utilicéis código Trevor Que dentro de nada Tenemos una nueva temporada Donde subiremos a Maisie Rango 35 Y nos vemos En el siguiente vídeo, chicos Adiós, adiós Adiós, adiós